Por lo tanto, es importante que no solo a nivel social, a nivel de sector, a nivel de clase obrera, sino a nivel de la propia sociedad, nos concienciemos todos de que esto es una lacra social y de que día tras día van cayendo compañeros. Por lo tanto, y también haciendo un recordatorio a otro compañero de la empresa Bepesa, que se encuentra en la UBI, porque ayer hubo un accidente en torno a las 11 de la mañana, es decir, que esto suma y sigue, nosotros venimos a mostrar una vez más nuestro sentimiento de tristeza, rabia e impotencia por el fallecimiento de Vitali, de 36 años. Se trata de la primera víctima mortal en el sector de la construcción en la provincia de Valladolid de este año. De nuevo, observamos cómo falla el sistema y paga las consecuencias el mismo de siempre, el trabajador. Poco avanzamos con que la Constitución nos diga que reconoce el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud de los ciudadanos. Además, compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Poco hemos avanzado desde que en noviembre de 1995 entrara en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.